¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos un reto que tenemos que cumplir. Vamos a tener que dibujar a mi hermano tres veces porque de eso se trata el reto, tratar de enfrentárnoslo y en cada ocasión él va a tener más vida, así que va a ser bastante difícil derrotarlo. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse por si quieren más videos como estos. Así que ustedes están viendo, hay una foto de referencia después de él. Yo creo que ya lo conocen porque es parte de los compas y literalmente tiene casi la misma ropita que yo. Pero antes de dibujar algo para poder derrotarlo tenemos que dibujar herramientas para ello. Y ustedes dirán, ¿esto funcionará? ¿Esto te dará herramientas? Pues claro que sí, justamente allí en esta parte de aquí tenemos el cofre mágico. Y cuando terminemos de dibujar todas las armas que querremos para enfrentarlo y que no nos pase nada, pues lo único que tenemos que hacer es decir las palabras mágicas del cofre mágico, haz tu trabajo. Y con eso estarán allí, allí puestos, así que vamos a empezar. Y yo digo antes que nada que debemos hacer una espada. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo no decir una espada. Porque esta espada nos va a ayudar a enfrentar al raptor que pues en sí, este raptor sí va a ser medio malvado. Así que tenemos que hacerla algo así. Y yo creo que... Ay, está quedando bastante bien. Pero yo digo, yo quiero una espada distinta a las demás. Yo no quiero una espada normal, así que ¿por qué no hacer una espada en donde se vea todo más bonito? Allí, miren, yo digo que podemos hacerla así y esto así. Y yo creo que esta espada así, fácil, bonita, distinta a lo demás, funcione. Así que vamos a hacer la espadita. Vamos a poner por uno para que nos salga. Y ¡listo! Tenemos la espada que obviamente ahorita no la tenemos, pero va a aparecer allí. Así que yo creo que aparte de la espada para enfrentarnos a él, también podremos hacernos unas manzanitas. ¿Por qué? Porque nos puede pasar ahí como son tres niveles, puede ser que nos termine pasando algo malo. Y no queremos que nos pase nada, pero nada absolutamente malo. Entonces tenemos que hacer como un color medio marroncito allí. Bueno, ese no es un marrón marrón, pero podemos, pues este... Uy, lo pintamos todo ahí, no, no, no. Ahí, ahí adentro y aquí adentro. Y esto de aquí, obviamente de color amarillo. Yo creo que así está bastante bien y le ponemos por 64. Porque, pues no sabemos cuándo... Uy, yo no creo que se vaya a 64 y nos van a decir, ¿qué pusiste, mora? Bueno, pues ya lo ponemos otra vez, 64. ¡Listo! Y así nos darán 64 manzanas de oro, que pues aparecerán allí cuando digamos la frase mágica. Ahora, yo creo que como son tres niveles y no sabemos qué tan fuertes vayan a ser, yo creo que podemos hacer otras manzanas, pero las manzanas súper chetadas. Así que hacemos unas manzanitas allí. Bueno, el tallo quedó bastante, bastante grande, pero no pasa nada. Ahí hacemos esto por aquí y que esto salga por aquí. Y yo creo que quiero un color marrón, pero no me está saliendo, así que ahí lo dejamos. Y entonces hacemos esto por aquí, lo ponemos allí y esto de aquí, pues obviamente adentro lo vamos a poner de amarillo. Ahora lo que estoy viendo es que no me deja ponerlo de amarillo porque no está totalmente cerrada. Ok, y ahora digamos, pues se parece a la de la izquierda, pues vamos a hacerle un brillito por afuera, así miren, así de ese brillo que suele tener las manzanas siempre. Listo, ahí está y la ponemos, yo creo que 64, no, yo creo que con cuatro de estas tenemos suficiente para resistir. Miren, ya tenemos una espada, ya tenemos un stack de manzanas normales doradas y cuatro manzanas súper chetadas que nos van a ayudar a resistir. Mira, ahora, yo digo, si ya tenemos esto y si tenemos una espada, ¿por qué no sacar una super arma que nos pueda ayudar incluso aún muchísimo más? Y ustedes dirán, ¿cómo lo vas a sacar, mora, si yo nunca te he visto con algo así? Pues es la magia del cofre mágico. Pues miren, vamos a hacer, vamos a intentar hacer un arma súper poderosa. La verdad es que ojalá me salga al menos un poco allí, yo creo. Bueno, esto lo hacemos un poquito más grande allí y esto algo así, esto es más grande. Yo creo que acá había un problema, todavía no sé dibujar muy bien, pero yo creo que así está quedando bastante, bastante bien. Miren, ahí está y le ponemos aquí un puntito negro, ahí está, que es para que dispare. Y bueno, esta la ponemos por uno, ¿no? Yo creo que con una, esta parece una pistola, pero les juro que no es una pistola, es un arma más grande. Pero no sé, me salió media rarita. Bueno, ahí le ponemos algunos detalles, ahí yo creo, ahí está. Y esta está lista para salir. Listo. ¿Ustedes qué les parece? Soy, soy increíble dibujando, soy increíble dibujando. ¿Cuánto me dan por dibujar así? Bueno, ya, tenemos una de estas armas y vamos a, pues, ponerle, obviamente, la munición que necesitamos. Ahora, esta arma, la munición que necesita, pues creo que su munición es muy, muy grande. Si no me equivoque, entonces, yo creo que la munición la vamos a poner así, porque si no me equivoco, la munición es así y esto lo ponemos de este color así y aquí le hacemos unos detalles, algo así, otros detalles así, y así. Y creo que esto es por aquí, ya no sé, la verdad. Y esto lo vamos a poner por seis. Seis de estos cartuchos, así que tengan bastante y listo. La verdad es que ni yo entendí este dibujo, ni yo entendí, pero les juro que la munición de esa arma es así. Les juro que la munición es así, les prometo. Bueno, ya después de poner todo esto, yo creo que viene la parte final y la parte súper interesante. ¿Qué es hacer? Mi hermano. Entonces, vamos a hacerlo y... Vamos a ver si nos sale, porque ustedes saben, bueno, vamos a hacerlo aquí al ladito. Sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo aquí al ladito y ojalá no salga, porque no quiero que salga, la verdad, porque ya saben, ¿no? Yo soy increíblemente aquí mala dibujando. Así que vamos a ver. Tenemos esto por aquí. Ahora, necesitamos un marroncito. A ver si nos sale el marroncito. Es que les juro que no me quiere salir el marrón. Bueno, ahí... Ah, mira, bueno, ese no es un marrón marrón, pero... ¡Pasa! Ok, déjeme ser feliz, por favor. Bueno, creo que debía ser primero lo otro, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer el cabello por aquí así, como que... Como que aquí, ¿qué va la cosa? Vamos a borrar esto por aquí. Uy, ese ladito, ahí está. Que es el cabello. Luego lo ponemos ahí, lo cerramos. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos pintar esto, pero lo vamos a pintar bien. Ahí está. Que nos dé el marron, por favor. Ya nos había dado el marron. ¿Dónde está? Ahí está el marron. Ay, sí, no salió. Bueno, el castaño... Es que sí, ese es marrón. Pero, bueno, tenemos el marrón. No pasa nada. Ahora vamos a hacernos un colorcito, un rosadito más realista. Algo así. Ok, tenemos la primera parte, chicos. Tenemos la primera parte. Bueno, vamos a poner esto y vamos a hacerle los... Bueno, aquí podría ser la capucha. No sé cómo se le dice en sus países. Ahí está. Por favor, no me digan nada. Les prometo que es él. Les prometo que es él. Y que me estoy tratando de guiar del que tengo ahí al lado, ¿ok? Bueno, hacemos algo así. Y yo me acuerdo que la parte de aquí, esto es blanco. Así que vamos a cerrar esto sin blanco. Y estas son sus manitas. Que la vamos a poner todas rojas. Ok, miren, vamos a cerrar esto. Yo creo que ahí ya está terminando. Ahí está. Y yo creo que ya lo terminamos así. Lo dejamos así. Aquí, digamos que es lo separado. Es otro brazo. Atrás de él, ¿ok? Atrás de él. Ok, hacemos aquí sus cachitos de dinosaurio. Ahí está. Perfecto. Y estos de aquí son de color blanco. Así que vamos a pintar esto blanco. Uy, ahí se pintó todo. Así que hay que cerrarlo bien. Y lo ponemos aquí blanco, blanco y blanco. Y esto de aquí es de color. Uy, ¿por qué no está cerrado bien? ¿Quién no lo ha cerrado bien? Ah, no está cerrado aquí. Ok, creo que ya está bien cerrado. Sí. No, no, no está cerrado. ¿Dónde no está cerrado? Por favor. Dímelo. Dímelo que yo lo veo bien cerrado. Ok. Estamos teniendo unas fallas técnicas que no sé dónde porque no está cerrado. No sé qué está pasando. Hay una parte que dice que no está cerrada. Mira, vamos a poner esto más drástico así. Ahí está. Lo cerramos. Yo creo que sí está cerrado, ¿no? Yo creo que tenemos ya todo esto así mega cerrado. Ok, vamos a ver si ahora sí funcionó. Ahora sí funciona. Y listo. Y esto lo vamos a poner blanquito. Y esto no está cerrado tampoco. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde sale tanto hueco? Ya está. Y eso sí. Uy, está precioso. ¡Precioso! Y ahora le ponemos los ojitos. Que pues los ojitos... Bueno, vamos a hacerle unos ojitos bastantes grandes. Ok. No están iguales. Ahí está. Bueno, tampoco están iguales. Vamos a intentar... Bueno. Bueno, tenemos... Ahí está. Y le hacemos esto así de color. Bueno, esto lo vamos a poner así. Y esto lo vamos a poner así. Y esto lo vamos a poner... Pero, ¿por qué no se cierra bien? Dios mío. Ok. Eso lo ponemos ahí. Y el moradito lo ponemos aquí. Y ya estaría, chicos. Ahí tendríamos a mi hermano súper contento. Bueno, está contento, pero es el que vamos a enfrentarnos. Y ahora lo vamos a poner... Vamos a escribir aquí... Tres. Espérate. Vamos a poner esto así. Y vamos a poner tres niveles. Niveles. Listo. ¡Tenemos! Creo que debí pintar los ojos de color blanco. Pero bueno, chicos. Ya tenemos a mi hermano Raptor aquí con tres niveles para que salga cada vez más fuerte en uno. Tenemos el arma. Tenemos las manzanas. También tenemos... Bueno, tenemos aquí la espada. Tenemos el arma. Tenemos la munición. Tenemos el arma y listo, chicos. Solamente estaría para decir que en este momento, en ese cofre, salga el cofre mágico. Salga, pues, todas las armas que hemos puesto. Así que vamos a decir las palabras mágicas que son. Cofre mágico. Haz lo que tú sabes. Bueno, supuestamente el cofre ya debería haber hecho su trabajo y ya debería estar súper mágico. Así que vamos a ir a verlo y vamos a ver si funciona. ¿Sí funciona? ¿Qué es esto? Tenemos el cofre. ¿Pero cómo es un cofre arcoiris, no? Supuestamente aquí deberíamos tener ya a mi hermano, a Raptor y todas las cosas que hemos... Mira, dice el cofre mágico. Y todo lo que hemos pedido. Uy, miren cómo se ve. O sea, miren esto. Se ve muy bonito. Miren cuando lo abro. Ay, se ve muy bonito. Pero bueno, ok. Dejamos esto por aquí. Y creo que ya tenemos... Sí, chicos. Ya tenemos aquí para enfrentarnos a mi hermano. Que hoy en esta ocasión, pues, este... Va a ser bastante rico amigo. Entonces, vamos a ver. Parece que todo funcionó a la perfección. Ey, miren la espada. La espada sí salió. Tenemos las manzanas. Tenemos las municiones y estas. Y tenemos a mi hermano. Al que nos vamos a enfrentar. Y bueno, ahí tenemos a tres y tenemos que derrotarlo. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver si funciona, chicos. Y vamos a ver si estamos preparados. Vamos a agarrar el primero. Y que sea. Lo que sea. Vamos a ponerlo. Espere, espere, espere. Antes de ponerlo. Vamos a comer una manzanita. Vamos a estar preparados, ok. Vamos a agarrar... Uy, esto se ve muy bueno. A ver. Y esto lo... Ok, miren. Lo recargué. Ok. Está perfecto. Ok. Entonces estamos preparados. Estamos listos. Y... Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Se está acercando. A ver. Tenemos el arma. ¡Aléjate! Espérate. Voy a sacar mi super espada. Toma. Toma. Ey. Ey. Este fue demasiado fácil. Eso lo acabamos en un dos por tres. Ok. Si este fue demasiado fácil. Eso quiere decir que el segundo nivel va a ser súper fuerte. Es que miren estos dibujos. Estos dibujos están increíbles. Bueno. Like, chicos. Y llegaron a esta parte. Esta, esta, esta parte. Que no sé ni siquiera hablar. Llegaron a esta parte. Uy. Este está más grande. Ok. Tranquilos. Tranquilos. Que no cunde el pánico. Uy. Hasta se puso a llover. Ay. Estamos preparados. Tranquilos. 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 Vamos a comer un poco de esto. Y nos alejamos. Nos alejamos. Le pegamos con la espada también. Que nosotros dibujamos. Uy. Nos está haciendo un poquito de daño este. Tranquilos. Lo hicimos, chicos. Está todo controlado. Segundo nivel hecho. Así que vamos a prepararnos para el tercer nivel. Bueno. Ya estamos preparados para el tercer nivel. Y este supuestamente es el más difícil. Es que con esta arma súper poderosa. Y esta espada súper bonita y poderosa. Podemos hacer mucho. Así que vamos a ver. El tercer nivel. Vamos a recargar por si acaso el arma. Así. Así súper. Súper bien. A ver. A ver si se recarga. Listo. Lo recargamos. Ahí está. Perfecto. Y este es el nivel más poderoso de mi hermano. Así que vamos a ver si lo logramos. Lo dejamos aquí. Y esta vez, ¿sabes qué? Si me voy a comer una manzana de estas de oro. Y estoy preparadísima. ¡Preparadísima! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Uy. Esta arma suena muy fuerte. Eso. La ataco. Tranquilo. Tranquilos. Uy. Cada vez está mareando. ¿Por qué? Cada vez crecen más. Toma. 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 No vas a poder contra mí. Ok. Este está muy fuerte. Este está muy fuerte. Este está muy fuerte. Este está aún más fuerte. Y este más resistente todavía para colmo. ¡Aléjate de mí! Esta. Esto con esta arma voy a poder... ¿Qué pasó? ¿A dónde miras? ¿Qué es? ¡Vente para aquí! Espérate que te destruyo. ¿Qué te destruyo? Chicos, si lo destruyo, ustedes tienen que dejar un like. ¡Chocos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, chicos! Logramos. Logramos derrotarlos con el pincel super mágico. Y con el cofre mágico logramos derrotar a mi hermano. Así que no se olviden de dejar su like. ¿Qué? ¡Ay! Se me sale de la cabeza. No se olviden de dejar su like. Y suscribirse para más videos como este. Así que nos vemos. Y ya estoy super armada. ¿Quién va a venir al próximo? Ustedes déjenlo en los comentarios si quieren. Ah, Fade. Fade, Nathafreddy. O Huggy Wuggy. O no sé, Sony.exe. O qué sé yo. Pero estoy preparada para todos. Y mi cofre mágico también. Así que dejen su like. Suscríbanse. Y síganme en todas mis redes sociales.